No ha llovido mucho, pero fíjese que esta lluvia que ha caído en los últimos días ha generado que los baches se hagan más grandes, como esos ubicados en la avenida Uranga, en el municipio de Cuautlancingo. Cada vez se están haciendo más profundos y cuando llueve no se ven, por lo que ya han afectado a varios vehículos que transitan por la zona. Los vecinos le piden al ayuntamiento de Cuautlancingo que acuda a taparlos para evitar accidentes.